El ilustre poeta peruano José Santos Chocano, el idilio de los volcanes. Él es Taxíhuatl, traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatépetl la vea en los siglos como una apocalíptica visión. Y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor digna de ser cantada en las complicaciones de una extraordinaria canción. El Istaxihuatl, hace ya miles de años, fue la princesa más parecida a una flor, que en la tribu de los viejos caciques del más gentil capitán se enamoró. El padre augustamente abrió los labios y díjole al capitán seductor que si tornaba con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón, encontraría preparados a un mismo tiempo el festín de su triunfo y el hecho de su amor. Y Popocatépetl fuese a la guerra con esta esperanza en el corazón, domó las rebeldías de las selvas obstinadas, el motín de los riscos contra su paso vencedor, la osadía despeñada de los torrentes, la acechanza de los pantanos en traición y contra cientos y cientos de soldados por años de años gallardamente combatió. Al fin tornó a la tribu y la cabeza del cacique enemigo sangraba en su lanzón. Halló el festín de su triunfo preparado, pero no así el hecho de su amor. En vez del hecho encontró el túbulo en que su novia, dormida bajo el sol, esperaba en su frente el beso póstumo de la boca que nunca en vida la besó. Y Popocatépetl quebró en sus rodillas el haz de flechas y en una sorda voz conjuró las sombras de sus antepasados contra las crueldades de su impasible Dios. Era la vida suya, muy suya, porque contra la muerte la ganó. Tenía el triunfo, la riqueza, el poderío, pero no tenía el amor. Entonces hizo que veinte mil esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol, amontonó diez cumbres en una escalinata como de alucinación. Tomó en sus brazos a la mujer amada y él mismo sobre el túmulo la colocó. Luego encendió una antorcha y para siempre quedóse alumbrando el sarcófago de su dolor. Duerme en paz, esta exigua. Nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu casta expresión. Vela en paz, Popocatépetl. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha, eterna como el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!